¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Oscar Manuel Rodríguez Ochoa. Soy ilustrador de cuentos infantiles y juveniles de diversas editoriales desde hace más de 30 años. Vivo en la Ciudad de México y para mí es importante entender que el cuento es una esencia en la cual está llevando a cabo diversas ideas, diversas historias en su narrativa característica para que el pequeño se pueda conectar y abrir conciencia. Los ilustradores estamos llevando a cabo nuestro ejercicio profesional como esta labor de interconexión. Somos un canal de vinculación con esto que se proyecta. Todos tenemos ese pequeñito dentro de nosotros. ¿Y qué decir de los ilustradores? Para mí fue muy importante estarme conectando a las historias desde pequeño. Me fascinaron y bueno, en su momento escribí, escribí algunas cosas, pero lo más importante dentro de lo que desarrollo en mis habilidades como artista gráfico es estar aquí llevando esta esencia de cada uno de estos cuentos, de cada una de estas historias básicas. Aquí para el impulso cultural de México y de todo el mundo es importante comprender que vamos en ascenso en este camino de la comunicación y de estar impulsando aquí el desarrollo de nuestros pequeñitos a través de todas estas obras literarias básicas y fundamentales para el desarrollo de todos. Gracias. Buenas tardes, días, noches. Oscar Manuel Rodríguez Ochoa. Gracias. 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 Gracias.